¡Muy buen día! Muy buen día queridos amigos, ¿cómo les va? Comenzamos una nueva edición de Campo Directo, programa número 192 en este sábado 10 de noviembre con la mejor información del sector agropecuario y todo lo ocurrido en esta semana pasada. Les recordamos el teléfono de nuestra producción es el 0351 15511 8446. Nuestro portal de internet es el www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV. Los invitamos a compartir 60 minutos a puro campo. Presentamos los principales titulares y a nuestros auspiciantes. Genera una gran expectativa la Jornada Técnica Brangus, que se realizará esta semana en la Sociedad Rural de Jesús María. Finalmente abre sus puertas la residencia estudiantil en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Viajamos a Cruz del Eje y participamos de la Jornada Ganadera del IPSDA, Nuevas Oportunidades para el Arco Noroeste de Córdoba. Se presentó el primer Encuentro de Jóvenes de la Bolsa de Cereales de Córdoba, un espacio para la capacitación y vinculación. Asistimos en Río Cuarto a la Jornada Intacta RR2 Pro, la tecnología que revoluciona el cultivo de soja. Con gran éxito se llevó a cabo las terceras Jornadas de Genética Angus. Estuvieron en Córdoba los máximos referentes de la raza. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Auspician este programa, INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y ¡vamos por más! Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Comenzamos de esta manera a desarrollar nuestro programa Campo Directo para este sábado 10 de noviembre. Nos vamos al norte de la provincia de Córdoba porque en la Sociedad Rural de Jesús María está todo listo para este próximo viernes 16 de noviembre la organización de la Jornada de Actualización Técnica y de Mercados organizadas por la Asociación Argentina de Creadores de la Raza Brangus y la Asociación Latinoamericana de Brangus. Esta jornada comenzará a partir de la hora 9 y 30 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María con una serie de charlas de capacitación y a partir de la hora 14 exhibición de reproductores en pista de más de 25 cabañas de todo el país. Asimismo, el día previo, el jueves 15 de noviembre, en Quilino, la familia Orodá esperará a más de 100 productores de distintos destinos de Latinoamérica para visitar la cabaña El Porvenir. Acompañaremos este recorrido. Los invitamos a escuchar las palabras del ingeniero agrónomo Walter Orodá. En el marco del octavo encuentro latinoamericano de Brangus, la Sociedad Rural de Jesús María se convertirá en sede de una mega jornada. A modo de intercambiar experiencias y estrechar vínculos, la Asociación Argentina de Brangus eligió a la Sociedad Rural de Jesús María como sede de una importante jornada de actualización técnica que incluirá disertaciones y una exhibición con los reproductores más destacados. Estarán participando alrededor de 25 cabañas de Argentina, las cuales traerán sus productos más importantes. Los expositores contarán en pista qué es lo que están haciendo a nivel de mejoramiento y de selección genética para poder ser más eficientes y seguir creciendo en el desarrollo de la producción de carne. Prevista para el próximo viernes 16 de noviembre, la jornada será abierta y sin cargo, dirigida a productores ganaderos, jóvenes ateneístas y estudiantes de carreras afines a la producción agropecuaria, será obligatorio inscribirse con anticipación. Desde el 12 al 16 de noviembre tenemos en la provincia de Córdoba el Congreso Latinoamericano de la Raza Brangus, Al Brangus Argentina 2018, tal es su denominación, y bueno, vamos a estar siendo visitados por muchos productores de brangus de toda Sudamérica. Vamos a recibir la visita de toda la gente que se sumó a este congreso, va a ser en el establecimiento El Porvenir en Quilino, el día jueves, jueves 15. ¿En qué hora? Empieza la jornada aproximadamente a las 9 y media, 10 de la mañana, cuando lleguen las delegaciones, y bueno, va a durar hasta después del almuerzo. El objetivo básico de la visita a nuestro establecimiento es ver la plasticidad con que el brangus se comporta en una zona que realmente es complicada, y hoy por hoy está terriblemente complicada, entonces creo que ahí el brangus expresa todas sus aptitudes de adaptación, y básicamente creo que es el objetivo primordial por el cual se visita El Porvenir. El intercambio de experiencias es sumamente valioso, creo que el brangus en Latinoamérica, el brangus argentino, está en la cúspide, creo que podemos aportar mucha genética a todos los demás países, y por eso nuestro objetivo es mostrar lo que se hace en nuestro país, y bueno, y eso se va a sumar a una jornada acá en la Sociedad Rural de Jesús María, el día viernes, donde todos los cabañeros que no se han visitado pueden traer sus productos, lo que ellos deseen, y mostrar también lo que están haciendo. Y ahora nos venimos al campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, porque se ha inaugurado recientemente la residencia estudiantil, todo un hito en la Universidad Nacional de Córdoba. Dialogamos al respecto con el decano de esta facultad, el ingeniero agrónomo Marcelo Conrero. Mucha alegría de que esto realmente cumpla la función para la cual fue pensada, que es la de, digamos, de traer chicos del interior, sacarlos de esa situación que les ha tocado vivir, y que tengan una oportunidad en su vida, tanto para ellos como para su familia, y obviamente que eso pueda repercutir en el desarrollo del interior, que es un poco lo que uno pretende. Entiendo que esto es una salida, es una posibilidad, y que además van a tener todo, mucho más de lo que tal vez yo tuve, porque van a tener un acompañamiento especial, van a tener todo lo que les hace falta para poder vivir y poder estudiar. Así que creo que es, como te digo, una oportunidad, y lo que aspiro es a eso, a que esto realmente sea visto de esa forma, y que podamos tener el acompañamiento de los municipios, que es también necesario para poder acompañar a todas estas familias. Hoy vamos a poder mostrarles en qué consiste, cómo está conformada, cómo está equipada, cuáles son los beneficios que ellos tienen, y creo que eso nos puede permitir a que puedan tomar también esa decisión. También debo aclarar que hay todo un exhaustivo trabajo de trabajadores sociales, de psicopedagogos, psicólogos, para poder traer aquí, porque es una responsabilidad enorme la que nosotros estamos asumiendo, de que ellos estén aquí bajo nuestra responsabilidad, con lo que ello implica, esta oportunidad que le está dando el Estado, con todo disponible, nosotros queremos que ellos lo valoren de esa manera, que ellos avancen en la carrera, porque si no le estaríamos quitando lugar a otro estudiante. Así que bueno, hay una serie de aptitudes que se están evaluando para poder tomar la decisión de quiénes están en condición. Y gracias a una decisión que hemos tomado como facultad, de priorizar esto, que tiene que ver con la inclusión. Nosotros estamos totalmente abocados a darle más inclusión, que tengan un mejor transcurso en la carrera y que egresen cuanto antes. Esos tres programas son fundamentales para nosotros, y venimos destinando un alto porcentaje de nuestro presupuesto, más del 20% en becas, para contener, para arraigar aquí en nuestra facultad, estudiantes que puedan concluir sus estudios y que puedan volver a su lugar de origen y desarrollarnos. O sea que el presupuesto está para la otra parte. Sí, eso va viniendo anualmente, o sea que nosotros anualmente vamos a ir incorporando más. ¿Esto te hará para el año que viene? El año que viene vamos a hacer algunos más, tres, cuatro departamentos más, porque como te repito, vamos a ir incorporando año a año, por lo tanto vamos a ir haciendo gradualmente en función de las necesidades que tengamos. A continuación, presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas en la última jornada. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 8.800 pesos, mayo 2019, 245 dólares. Maíz, 4.700 pesos, marzo 2019, 145 dólares. Trigo, 175 dólares, enero 2019, 183 dólares. Sorgo, 3.900 pesos, girasolo, 8.800 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mirá, la verdad que un gran remate, nos sorprende un poco la cantidad de haciendas, hay casi 1.700 cabezas encerradas, con un muy buen conjunto de novillitos, novillos y vaquillonas. Tenemos una fila y media de vacas y dos filas más o menos de invernada. La verdad, un gran remate, con valor un poquito más tranquilo a lo de la semana pasada, hoy el gordo anduvo entre los 46 a 48 pesos, 48.50, hasta 49 el máximo, para novillitos de 300 a 350 kilos. La hembra, muy similar, entre los 43, es una categoría un poquito más floja, hasta los 48, para terneras de 320, 330. Para destacar, la hembra que había hoy, la verdad que espectacular. El precio de la vaca, entre los 35 hasta 39 pesos, el toro muy similar, entre los 33 y 38 pesos, algún toro hasta los 40, una tora bárbara, la que teníamos encerrada hoy. Y la invernada, entre los 48 y 55 pesos, dependiendo el tipo de ternero y el peso. Pero un ternero liviano bueno anduvo ahí en los 55, y algún poquito de calidad inferior, entre los 50, 49, 48, 50. La verdad que un gran remate ágil, hoy venimos 1.700 cabezas, terminamos hace casi 40 minutos, una hora, así que bueno, muy conforme. Y el dólar cotizó esta semana a 34 pesos con 60 centavos para la compra, 36 pesos con 40 centavos para la venta. Primer pausa en Campo Directo, ya volvemos con estos temas. Viajamos a Cruz del Eje y participamos de la jornada ganadera del IPCBA, nuevas oportunidades para el arco noroeste de Córdoba. Se presentó el primer encuentro de jóvenes de la Bolsa de Cereales de Córdoba, un espacio para la capacitación y vinculación. Asistimos en Río Cuarto a la jornada intacta RR2 Pro, la tecnología que revoluciona el cultivo de soja. Con gran éxito se llevó a cabo las terceras jornadas de Genética Angus, estuvieron en Córdoba los máximos referentes de la raza. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Si te golpeaste con unas puertas va y ven, creyendo que era agua, tiraste crocente, quemaste canchereando con la sartén, o corriste un ganso y aparecieron cien. Médico en tu celu, suena muy bien, que estemos a tu lado, requete bien. Prevención y salud se llevan bien, prevención, salud y vos también. No hacer colas ni trámites, está de 10. Está bueno encontrarnos hasta Nesquel, tu credencial en el celu, eso sí que está bien. Sumate a prevención, salud, elegí bien. Prevención y salud se llevan bien. Prevención y salud de Sancor Seguros, la medicina prepaga que se adapta a vos. Representa en Córdoba Manuel Muaní, 0351-153-543-590. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Ahora, nueva oportunidad para financiar tus productos GEA. Leasing del Banco Nación a 36 meses en pesos, también a tasa 0 en dólares. 48 meses con 6 de gracia. GEA, robustez que se siente. En herramientas para el agro y jardín, Gustavo Clara repuestos. Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y mini tractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en post-venta. Enviamos a todo el país. Representante en Córdoba, de Oleomac, Uxbarna y Ombú. Gustavo Clara repuestos. En Cinsacate, 03525-402-200. En Villa María y Zona, Prarisi Maquinarias. Representante oficial, Brava. Máquinas nuevas y usadas. Servicio técnico y repuestos. Ruta 158 y Autopista Córdoba-Rosario. 0353-4014-084. Transcurre campo directo. Comenzamos el segundo bloque. Nos vamos a Cruz del Eje. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina realizó su jornada ganadera en la provincia de Córdoba. Esta vez, nuevamente, le tocó al noroeste, al arco noroeste de la provincia de Córdoba, con grandes oportunidades en el sector ganadero. Estuvimos presentes. Este es el informe. Auspicia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Primero, gracias a ustedes por venir a acompañarnos. La verdad que siempre es un eslabón fundamental para difundir que no toda la Argentina es la misma, que no toda la región es la misma, que no todos los productos son los mismos. Así que es muy importante. Sí, mirá, yo ayer me estaba, bueno, con la gente de la Federación Agraria, con la gente de la programa, me estaban explicando lo que era Cruz del Eje en Olivo y lo que ahora, lo que era en Algodón, lo que ahora, y bueno, te da, te corre un frío por la espalda, ¿no? Pero sin duda que la ganadería es un bastión de crecimiento. Entonces, la ganadería es garantía de arraigo y la ganadería es garantía de población, de federalismo. Fíjate que es donde, en todas las provincias hay vacas. Y bueno, el Cruz del Eje, no es la excepción, tiene muchísimo potencial. Por supuesto que hay mucha tecnología de manejo para aplicar, hay mucha tecnología, recién decía un colega tuyo, dice, pero los productores por ahí son reacios a incorporar nuevas tecnologías. Y yo digo, no, no, no es reacios. Lo que pasa es que vos tenés productores que asesoran a CREA, productores que asesoran en el INTA y productores que lo asesoran al gerente del banco. Le dice, gerente del banco, hasta acá llegate, sacaba el crédito. Entonces, bueno, cuando no hay bicetera, bueno, entonces hay que tratar de llegar con nueva tecnología, con asociativismo, con tecnología de manejo, con genética. Bueno, por supuesto que hay muchísimos por crecer. Y bueno, tenemos que salir a demostrarle también la contraparte de esto, esa mata con amigos, amigazos de la Federación Agraria, de acá, de la Rural, pero la contraparte de todo eso es que explicarle a los burócratas que manejan las ganadías de las estadísticas, que nunca vieron, no se van a confundir, una charla y un angu, a esos tipos, que no tuvo el campo lo mismo. Un tipo en el Cuenca de Salado que saca 70% de estete, es un inútil. Un tipo que saca 70% de estete, acá es Gardel. Acá en el medio de la sierra, una vaca que no pudo parir, se murió. En un campo limpio vino veterinario y hizo la cesárea. O sea, son cosas que tenés que explicarle a lo que se maneja con las estadísticas, a lo que ven la ganadería de la Real Argentina al traer de una tablet. Alguna vez tienen que sentir un poquito lo de acá en buena vida, ¿no? Los índices no son índice de punta, los de procreo en la zona. Estamos hablando de ganadería. Hay muchas razones, pero indudablemente este tipo de circunstancias, de jornadas, tiene la ventaja de que tiene una gran asistencia y hay una importante transferencia de conocimientos, de estímulo, y donde la participación público-privada es muy importante. Entonces nosotros estamos aquí porque desde el gobierno de Córdoba, desde nuestro ministerio, tenemos una política de desarrollo para este tipo de zonas. Vine primero a acompañar a los colegas de acá, de la agencia de extensión, que le han puesto mucho esfuerzo al trabajo de convocar gente y apoyar al Instituto de la Carne Vacuna, ¿no? Porque también estamos, desde la mirada de la gestión, estamos viendo y aplicando que los esfuerzos individuales ya no sirven más. Esto tiene que ser trabajos colectivos, pensando no solo en lo público-público, sino también mezclados con los privados, ¿no? Y a partir de estos esfuerzos, como es este caso, vemos una sala completa de más de 300 personas. Y bueno, también con alta participación de técnicos del INTA, promoviendo algunas acciones concretas para acercarle al productor este lema, ¿no? De más terneros con la misma cantidad de vacas. El arco noroeste de Córdoba es netamente ganadero. Uno por las condiciones climáticas, otro por las condiciones de suelo. Hay que acordarse que también está el bosque nativo y bueno, hay ganadería dentro de ese bosque. Pero estamos ahí. Y siempre es la política del INTA poder apoyar, no solo también al productor grande, obviamente que lo apoyamos, pero enfatizarnos en el mediano y pequeño productor, que es lo que hace la territorialidad. No nos olvidemos que en el arco noroeste de Córdoba, el 80% de los productores tienen entre el 25% y 30% de la hacienda. Y hay gente que está afianzada en el lugar. O sea que también nosotros estamos pretendiendo que no solo incorporar tecnología, sino que la gente se quede en su lugar. Y es más, los hijos se queden tratando de trabajar con eso. Yo creo que esa es la perspectiva. La tecnología está en un, ¿cómo te puedo decir?, en un status quo, el tema de la ley de bosques. Y bueno, estamos tratando el INTA de intensificar en aquellos lugares donde el productor puede hacer cosas independientes de la ley de bosques, como por ejemplo meter un silaje, poder producir un poco más, cosa de poder incrementar un poco la carga y además de esa forma poder que el productor tenga un aumento en los ingresos. La Bolsa de Cereales de Córdoba recientemente ha creado un espacio de capacitación y vinculación para jóvenes de entre 20 y 40 años de edad llamados Jóvenes de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Una excelente oportunidad para futuros dirigentes de nuestro sector. En la ciudad de Córdoba se realizó el primer encuentro de jóvenes de la Bolsa de Cereales, un espacio de formación y vinculación que creó la institución exclusivamente para empresas socias con el objetivo de preparar a los futuros dirigentes del sector. En esta instancia participaron jóvenes de entre 20 y 40 años, de empresas de los siete sectores que representa la Bolsa, productores y cooperativas de productores, industria molinera, industria manicera, industria aceitera, corredores, acopiadores y exportadores. Además estuvieron presentes los directivos actuales de la institución. Estamos hoy dando la patada inicial a este espacio que hemos denominado Jóvenes BCCBA. Es un espacio que hemos pensado para las jóvenes de las empresas socias para que empiecen a involucrarse y a formarse y a vincularse para ser los futuros dirigentes de la institución. Así que bueno, estamos muy contentos. Hoy tenemos más de 25 jóvenes que se han sumado, que son miembros de las empresas socias de los siete sectores que representa la Bolsa. Así que bueno, muy contentos. Hoy en el primer encuentro que se están conociendo y empezar a vincularse entre ellos y los directivos actuales. La idea es que sea un espacio. Obviamente que dentro de ese espacio va a haber diferentes dinámicas de trabajo. Obviamente va a haber capacitaciones que las estamos pensando para poder brindarle a esos jóvenes todas las herramientas de liderazgo y para ser futuros dirigentes. Otra cuestión es también un espacio de vinculación entre los socios y los sectores. Entendemos que la Bolsa es un punto de encuentro para que esos sectores interrelacionen y puedan potenciar todas sus actividades y poder coordinar intereses y acciones hacia futuro. Así que lo vemos como una doble visión, como un espacio de formación de dirigentes, de vinculación y de construcción institucional para que la Bolsa siga creciendo. Hoy tenemos alrededor de 25 jóvenes que se han sumado a este primer encuentro. Obviamente que la Bolsa tiene alrededor de 101 socios. Queremos que cada socio pueda acercar a su joven. La intención es que el joven que se acerque represente los intereses de esa empresa, de ese sector, y que pueda utilizar a la Bolsa como un medio y una caja de resonancia para que puedan canalizar sus inquietudes y sus objetivos. Sí, Iván, mirá, estamos bastante contentos por la convocatoria. Hoy es un día fundacional, digamos, de esta BCSBA joven o jóvenes BCSBA, porque en definitiva después del título se lo irán poniendo ellos con el paso del tiempo. y esperemos que pueda prosperar y lograr un compromiso de jóvenes donde desde la Bolsa se le va a tratar de ofrecer todo para lograr una formación integral, de generarle vínculos, de generarle relaciones, pero también aprender de las ideas que pueden llegar a tener, darles un espacio de estas características. Creo que es importante y siempre apuntando, creo que, a que esto se convierta un poco en el semillero de las futuras dirigencias gremiales de la Bolsa de Saería de Córdoba. En Córdoba, el impuesto inmobiliario rural subiría entre 36 y 38%. El Gobierno de Córdoba informó a la Mesa de Enlace Provincial que para el año próximo, la pauta impositiva prevé un aumento en el impuesto inmobiliario rural de entre 36 y 38% promedio. En algunos casos, el reajuste podría alcanzar hasta 50%. La Nación proyecta una cosecha récord 2018-2019. El Gobierno Nacional proyecta para la actual campaña agrícola una cosecha récord de 140 millones de toneladas. La soja será el grano con el mayor volumen, estimado en 54,2 millones de toneladas, mientras que en maíz se espera un aumento de la producción que dejaría su aporte en 49,7 millones de toneladas. Los invitamos a compartir una nueva pausa en campo directo. Quédese con nosotros en minutos estos temas. Asistimos en Río Cuarto a la jornada Intacta RR2 Pro, la tecnología que revoluciona el cultivo de soja. Con gran éxito se llevó a cabo las terceras jornadas de genética Angus estuvieron en Córdoba los máximos referentes de la raza. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Sancor Seguros presenta Beneficia, un programa en el que todo lo que asegurás tiene premio. Compras, viajes, descuentos y experiencias únicas. Ingresá a www.sancorseguros.com.ar y empezá a disfrutar. Con Sancor Seguros te pasan cosas buenas todos los días. Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Port Pla, para porteña y zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, porteña, Córdoba. Donde otros ven solamente un tanque, nosotros vemos todo lo que implica tener el agua. Sabemos de alimentar sueños e ilusiones y conocemos de la importancia de encauzar los proyectos. Porque cuando ves un cerco que te limita, ahí, nosotros vemos una frontera que te acerca al mundo. Somos Pilar Premoldeados, una empresa de Grupo DG. www.pilarpremoldeados.com.ar En el corazón agrícola de nuestro país, Planagro, pulverizadoras y sembradoras Pla, en el sudeste cordobés. Repuestos, mecánica y servicio de post-venda. Conozca nuestros usados seleccionados. Planagro es Pla, en Marcos Juárez. 03472-1562-2621. Oscar Pemani Asociados, 50 años sembrando Pemán. 50 años sembrando confianza. Planagro.com.ar Yo fertilizo con Sira. Continuamos desarrollando nuestro programa Campo Directo en este sábado 10 de noviembre. Los invitamos a viajar al Imperio del Sur en la ciudad de Río Cuarto. La firma Bayer presentó a un grupo de periodistas especializados la nueva tecnología intacta RR2 Pro. ¿De qué se trata? Se los presentamos a continuación en este informe. Intact RR2 Pro es una tecnología que lanzamos comercialmente en el mercado hace 5 años. Es una tecnología que se desarrolló exclusivamente para Sudamérica. Actualmente, y el porqué del relanzamiento en la región, es porque estamos posicionando una segunda generación de variedades, no solamente bajo la marca nuestra, que es la marca Asgro, sino también a través de otros semilleros. Es una segunda generación de variedades que vienen trabajando desde hace muchas campañas atrás y que hoy ya esas variedades están incluso superando a lanzamientos intactas que se han realizado en los primeros años. Por eso, realmente estamos muy confiados. Estamos viendo una oportunidad muy grande en esta provincia, aproximadamente en el 50% de la superficie sembrada. Particularmente con Intacta, lo que venimos viendo es que año tras año se van sumando productores. Actualmente, nosotros tenemos alrededor de 13.000 productores que han optado por firmar la licencia de uso y acceder a los beneficios de Intacta. Y año tras año se vienen sumando productores que cada uno le va encontrando, digamos, el valor a la tecnología. Muchos de esos productores la siembran por una mayor productividad, por mayor rendimiento. La biotecnología creemos que para la región que nosotros estamos trabajando comercialmente ha sido muy importante para el desarrollo del área agrícola. En este caso, con Intacta, vemos una rápida adopción en lo que tiene que ver con la parte centro-norte de Córdoba. Desde la ciudad de Córdoba en adelante, la adopción es más alta seguramente por lo que tiene que ver con la presión de insectos, sino también por lo que es rendimiento y sobre todo lo que es un seguro de manejo de plagas. Creo que en las regiones donde la presión de insectos puede ser un poco más baja, tanto lo que es manejo de zonas periurbanas, donde las aplicaciones pueden ser un poquito más dificultosas para todo lo que son manejo de buenas prácticas, reducción de aplicaciones, como lo que puede ser algún año donde las plagas tengan una presencia más fuerte de lo esperado. Estar preparados desde el punto de vista de tener tecnologías que protejan el cultivo son importantes. Creo que esto es un hito muy importante porque estamos desarrollando un modelo también de captura de valor de la biotecnología y creo que para los productores y para toda la cadena de valor poder lanzar biotecnología en autógamos es clave. Intacta nos está haciendo ese puente. Creo que con Intacta no solamente le estamos ofreciendo al productor biotecnología para aumentar sus rindes, sino también estamos armando un sistema de captura de valor para que no solamente Bayer pueda traer biotecnología al país, sino otras compañías y aumentar la oferta para los productores y la oferta de biotecnología y de empresas que estén compitiendo para aumentar el rendimiento. El primer beneficio es que es una tecnología que aporta productividad, aporta rendimiento al productor. ¿Por qué? Porque es la segunda generación de tecnología RR, la cual fue desarrollada con toda una nueva tecnología de biología molecular y de desarrollo de biotecnologías que nos permitió seleccionar una biotecnología que sea RR básicamente, pero que a su vez impacte en la productividad de la variedad a la cual esa tecnología es sumada. El segundo gran beneficio que tiene es la protección de BT o la protección insecticida que tiene la tecnología a plagas de lepidópteras, que son de las plagas más importantes que tiene el cultivo de soja. Y por tercer pilar es mantener el ser una tecnología RR que permite al productor seguir utilizando glifosato o RANDAP como una de las principales hoy herramientas o las herramientas más nobles en el control de malezas que tiene el cultivo hoy en día en Argentina. Es una tecnología también que es muy amigable con todos los sistemas productivos que valga la redundancia, decimos más amigables con el ambiente y que acá en la provincia de Córdoba son muy importantes, como las regiones periurbanas, que uno no podría hacer aplicaciones o uno no puede hacer aplicaciones. Es una tecnología que permite básicamente eso. Por eso, si el productor del norte Córdoba, del 60% del área del norte Córdoba, adoptase la tecnología con las variedades elite que hay hoy en la tecnología intacta, estaría teniendo un beneficio económico muy fuerte. Y cuando uno se va a la región centro-sur de Córdoba, estamos hablando del 40% más o menos del área, lo que implica que hay una oportunidad de unas 2 millones de hectáreas en la provincia de Córdoba para la tecnología intacta que el productor hoy ya puede acceder, teniendo un beneficio económico positivo al final de la campaña o del proceso productivo. En lo que es Ruta 19 para el Sur, básicamente tenemos dos variedades, que son Agro 4326 y Pro y Agro 4927 y Pro. Agro 4326 y Pro es la variedad que posicionamos para los mejores ambientes del sur de Córdoba. Complementa muy bien con Agro 4927 y Pro, porque es la variedad que estamos posicionando para ambientes más restrictivos. Cuando nosotros estamos hablando de 3.500 kilos para arriba, la recomendación debería estar en ir a Agro 4326 y Pro. Cuando estamos ambientes más restrictivos, donde básicamente, por nombrar una variedad autoconocida por todos, porque es la más sembrada de Córdoba, se mueve Nidera 5009, esos son los ambientes que atacaríamos con Agro 4927 y Pro. Para esos ambientes más restrictivos del norte de Córdoba, tenemos tres variedades, Agro 6211 y Pro, Agro 5815 y Pro y Agro 5714 y Pro. En el caso de Intacta, claramente, la penetración marca mucho a nivel argentina, como desde una franja central hacia el norte, Intacta creció con una penetración mayor. Nosotros nos enfocamos mucho en incluir Intacta de la biotecnología en todo nuestro germoplasma. El productor tenga una herramienta más dentro de nuestro germoplasma, incluir esa biotecnología para obtener la mayor productividad en sus campos. Sí vemos que en condiciones de estrés, tanto estrés hídrico como estrés térmico, vemos que Intacta se comporta con respecto a RR1, tiene una mejor performance. Y con respecto, ya cuando vamos a grupos, quizás en un grupo de madurez de cuatro largos, cinco cortos de madurez de soja, empezamos a ver que ahí está un poco el quiebre, donde los ambientes empiezan a ser un poco más restrictivos y demás, y empezamos a ver que la penetración de la tecnología es mayor y obviamente la presión de insectos en cuanto al epidópteros también es mayor y hace que la productividad sea mucho más notoria en esos ambientes. Lo que estamos transmitiendo es que el primer paso para que un productor pueda acceder a la tecnología es firmar una licencia de uso. En esa licencia de uso, el productor accede a la autorización para poder sembrar y cosechar y comercializar el grano Intacta, y a su vez se compromete a hacer un pago por cada uno de esos usos. Puede acceder a los beneficios de tomar posición anticipada, para que puedan tomar posición del Canon, o sea, comprar volumen de toneladas a valores mucho más convenientes de lo que es el valor del Canon en la entrega final en el grano. El tercer paso, una vez que tomó posición anticipada, es sembrar la variedad con la tecnología intacta y desde el primer momento del cultivo vivir toda esa experiencia de rendimiento. El cuarto paso vendría a ser cuando el productor hace la entrega del grano y básicamente, digamos, con esas muestras se analizan si el productor pagó la tecnología en forma anticipada se le descuentan de su cuenta granaria y en el caso de que el productor no haya optado por comprar en forma anticipada las toneladas, se le va a cobrar el valor del Canon al momento de la entrega. Nosotros usamos tecnología intacta desde hace, este va a ser el cuarto año, empezamos paulatinamente a usarla y hoy por hoy este va a ser el segundo año ya que usamos el 80% de la superficie de soja con variedades intactas. Nosotros sembramos en total, tanto en Córdoba como en San Luis, aproximadamente 3.500 hectáreas de soja todos los años. Los campos están muy separados uno de otro y es una empresa que tiene una estructura relativamente chica por eso es que nos viene muy bien la tecnología intacta, una cuestión de distancia, de recorrido, por ahí nunca llegamos a tiempo en cuanto a lo que son las plagas. Entonces, bueno, esto nos facilitó muchísimo el tema del control, digamos, de los lepidópteros. Tenemos dos situaciones de parte nuestra, una situación al oeste de Córdoba y norte de San Luis, ahí hacemos algo de soja, el 80% es intacta, más el refugio, básicamente por una cuestión de manejo y de simplicidad, o sea que me permite el manejo más simple, la tecnología intacta en esa zona. El viernes 16 de noviembre se realizará en la Sociedad Rural de Jesús María la jornada de actualización técnica y de mercados ganaderos. Será en el marco del Congreso Latinoamericano de la Raza Brangus. Entre el 11 y el 14 de noviembre se realizará en la Ciudad de Córdoba el segundo Congreso Mundial de Alfalfa. Es organizado por el INTA y con el aval de las principales entidades mundiales vinculadas al cultivo. Última pausa en Campo Directo, ya volvemos con estos temas. Con gran éxito se llevó a cabo las terceras jornadas de Genética Angus estuvieron en Córdoba los máximos referentes de la raza. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Sembradoras Ascanelli Magnum RS 4000 Barra de Fertilización Lateral Independiente Cuerpo de Siembra Libre de Engrase Ascanelli, la fuerza de la innovación Prepárate para superar tus expectativas Piersanti Plataformas Imperdible Extendemos beneficios Entregá tu cabezal usado y llévate un draper nuevo o reformá tu convencional alona Seminario del IPCBA en Posadas Ganadería y compromiso Diagnóstico y propuestas para el desarrollo ganadero en Misiones 22 de noviembre Sala Eva Perón del Centro de Convenciones y Eventos Parque del Conocimiento Avenida Ulises López Ruta Nacional 12 Posadas Misiones Entrada gratuita, cupos limitados Infórmese e inscripción en www.ipsba.com.ar o al 011-5353-5090 Avanzar Es lo que queremos Para entonces hacerlo Nada nos detiene Ni aún Lo inimaginable Nueva pulverizadora MAP3 Pla Supera tus expectativas Sociedad Rural de Jesús María Más de 70 años Junto a los productores del norte de Córdoba Pla Supera tus expectativas Representante en Córdoba Hermanos Lanzioni Alem 955 Oliva Último segmento de campo directo para este sábado 10 de noviembre Nos vamos al campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias Porque se realizó recientemente la jornada de genética Angus Los mayores referentes de esta raza disertaron ante un público de 250 productores, docentes y alumnos de esta institución Esta jornada que organizamos en conjunto con la Asociación Argentina de Angus Nos permite Básicamente por el apoyo que nos brinda la asociación Al igual que algunas empresas Traer a oradores que son realmente excepcionales en el marco de la raza Sí, la Angus sin duda es una raza insignia Nosotros tenemos una cabaña que ya tiene 25 años Que inició en su momento Osvaldo Adib Y la verdad que fue un visionario De apuntar a una raza que es base para la formación De las razas predominantes hacia el norte Básicamente de la Brangus Y es la raza más importante hacia el sur El rodeo Angus de la Argentina es uno de los más importantes del mundo Y si no es el primero es el segundo con Estados Unidos En número de animales y criptos Y la predominancia de la raza Angus en la Argentina Es en buena medida o en gran medida La base de la calidad de nuestra carne Y la imagen de nuestra carne en el mundo Vivimos esto con mucho entusiasmo Porque se lo ve a los chicos ahí Muy compenetrados en cada charla Y después también los que tienen la posibilidad de venir a la práctica También con apoyo de algunos productores Que también las hicieron en la jornada La verdad que conformes Yo digo, sirven para reafirmar algunos conocimientos Algunos criterios Y también para incorporar algunas nuevas tecnologías Es todo innovación pura De todo lo que está pasando hoy con la selección genómica La verdad que eso es lo más actual De lo que podemos tener genética La verdad que es muy destacable El trabajo que está haciendo la Universidad de Córdoba De incorporar un poco Una serie de conferencias innovativas O de punta A los fines educativos De como vos viste De más de los 100 estudiantes Que hoy estaban presentes También había presente Por lo que vi algunos criadores Por las preguntas que hicieron De acá de la zona Y bueno, básicamente Lo que ellos estaban interesados Es en entender Las herramientas Llamales de evaluación De reproductores Hoy disponibles Lo que hablé Que las características Más importantes Que siempre En bovinos de carne Debemos priorizar Es empezando por fertilidad Primero tiene que nacer Y queremos que no haya problemas de parto Y después Lógicamente Lo que se quiere Es precocidad de crecimiento De ese animal Y algo que hemos puesto énfasis Porque así Los mercados Lo están exigiendo A nivel internacional Es que tenemos que trabajar En lo que hace A calidad Y a rendimiento De la carne Entonces En ese contexto Hicimos una introducción De lo que es La evaluación objetiva Y del programa De evaluación De reproductores Sangus Que evalúa 12 características De interés económico Y bueno Como esas características Y eso Deben usarse Para producir Cambios direccionales A los fines De maximizar El progreso genético De los distintos Llamales cabañas Que lo que ellos venden Es genética Así que Es importante Usar todas estas herramientas Tanto fenotípicas Como objetivas A los fines De que su programa De mejoramiento Realmente funcione Nosotros Empezamos Estamos con 10.000 Animales Y ahora tenemos 534.000 Animales Es decir La mayor base De datos Que hay De la raza Angus En toda Latinoamérica Entonces realmente Muy satisfecho Con el programa Y como Ha crecido La respuesta Que hemos tenido De los criadores La idea de hoy Fue hablarle A los chicos Y a los productores Todo lo que está disponible A través de la genética Porque si bien Muchas veces Se habla de genética Me parece que muchas veces No se entiende bien A qué se refiere eso Y todas las herramientas Que hay Arriba de la mesa Cuando un productor Va a tomar una decisión Que en definitiva Están apuntadas A que él gane Más rentabilidad Y más dinero Y hay mucha gente Que ya está inseminando Muchas veces Obviamente Que el eje de la charla Se basa en todas Las alternativas Que hay Cuando uno va a inseminar Pero lo que no entiende Mucha gente Que lo hace Inclusive Que ya está inseminando Es que no entiende Cuál es el alcance De la técnica Y hacia dónde va La idea de todo esto Es que uno Si va a inseminar Hay un montón de beneficios Que la gente te nombra Como el hecho De poder concentrar Más las apariciones Como el hecho De poder disminuir Los problemas de parto Disminuir Enfermedades venerias Pero todo eso Son migajas De la técnica El eje central Por el cual uno tiene que decir Yo voy a inseminar Es para utilizar Toros superiores Probados Que sean los mejores Del mundo Para los que uno Quiere producir Entonces Que al momento De uno decir Voy a inseminar Todo mi rodeo Esté usando El Cristiano Ronaldo El Messi O el mejor jugador Que hay Dentro de la raza ¿Y qué está al alcance De todo esto ya? Es que muchas veces Decimos Esto es como La globalización De la genética Es la posibilidad Que nos pone a todos En igualdad de condiciones Porque antes No era así Antes Las empresas más pudientes O los grandes cabaneros Tenían la posibilidad De acceder A ciertos toros Hoy Un productor Que tiene 100 vacas O un productor Que tiene 30 vacas En la vía O un cabañero De número uno En el país Todos tienen acceso A la misma genética Porque hoy El semen congelado Está muy accesible Entonces todos Tenemos las mismas herramientas Auspiciaron este programa Inta Centro Regional Córdoba Somos el Colegio Médico Veterinario De la Provincia de Córdoba Y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción De la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos A Puro Campo A Puro Campo En la grilla De Tele 8 Les recordamos El teléfono De nuestra producción Es el 0351-15511-8446 Nuestro portal de internet www.agromagazine.tv Estamos en las redes sociales En Facebook En Twitter Y en Instagram Y nuestro canal de YouTube Para que usted Vea nuevamente Todos los informes Campo Campo Directo TV Les recordamos nuevamente Que el lunes A partir de la hora 10 En las instalaciones De la Sociedad Rural De Jesús María Se realiza El habitual remate De Consignaciones Córdoba Están todos invitados Y con ustedes Nos encontramos El lunes A partir de las 6 y 30 Bien temprano Como todos los días En nuestro micro diario La Mañana De Campo Directo Muchísimas gracias Y que tengan Un excelente fin de semana La Mañana